Amén, Amén. Padre, queremos levantar a todo tu pueblo que tiene cualquier problema de enfermedad, cualquier daño, cualquiera que sea, Padre Eterno. En el nombre de Yeshua, sana tu pueblo. Amén, Amén. ¿Están listos? Amén. Estoy muy emocionado acerca de esta mañana. ¿Alguien puede decirme el nombre de la porción del día de hoy? Bayetze. ¿Qué significa? Y salió. ¿Qué es lo que está pasando? Jacob sale a la tierra prometida. Si vemos en nuestras notas, Génesis 28, 1 al 5. Isaac llama a Jacob y lo bendijo y lo cargó y le dijo, No tomarás a una esposa de las hijas de Canaán. ¿Se recuerdan? Su hermano Esaf se casó con unas mujeres de qué tribu o de qué raza? De los getitas. De los getitas. Los geteos. ¿Qué es lo que vemos en Génesis 28, versos 10 y 11? Y Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Aram y encendió y vino a un lugar determinado. Cuando dice cierto lugar determinado, la Biblia significa que tenemos que poner atención. ¿Qué lugar era este? Y quiero introducir una otra palabra a la persona por ser. Es pagar. Y vino a un lugar determinado. La palabra vino a un cierto lugar determinado. Lo que eso aplica es un lugar donde va a ser un encuentro divino. No es cualquier lugar. Es ese lugar. Es un lugar muy específico. Y vamos a ver lo que él utiliza. Una piedra como almohada. Y lo que es interesante es que estuve ahí toda la noche porque el sol se había puesto. Es tiempo de oscuridad. Y toda la historia habla cuando él sale de la tierra prometida. Y significa que es tiempo de oscuridad. El exilio. Por eso es que vamos en la siguiente porción de la Torah. Es cuando regresa. Él está subiendo. Él está de regreso a la tierra prometida. Dice. Y tomó las piedras de ese lugar y las puso para sus almohadas y se acostó en ese lugar para dormir. Ese lugar es lo que es muy importante. ¿Por qué es importante ese lugar? Porque Jacob, el descendiente de la tierra prometida, son 20 años de exilio. El descanso de Jacob de la tierra, de la promesa de descanso a la oscuridad. El exilio de Jacob es un símbolo de la oscuridad espiritual. No sé qué tipo de piedra usó, pero hay diferentes medidas de piedra que usó. ¿Qué es el siguiente? ¿Cuál es el lugar específico? ¿A qué lugar? ¿Se le conoce el Betel? ¿La casa de quién? ¿El Eterno? ¿La Harta de Dios? Mira esto. Déjame explicar aquí. Esta es una pequeña gráfica. Jacob tiene un encuentro divino desde la montaña del templo. O decir, Monte Moriah. Te puedo decir qué tan grande era él, qué edad tenía él. Empieza con Isaac. Él está a punto de morir. Él tiene 137 años. Él piensa que se va a morir. Y él bendice a Jacob. Y tenía 77 años cuando eso pasó. Ahora, él sale y va a trabajar por 7 años. Y va y se casa con Lea. Después otros 7 años por Raquel. Y otros 6 años por la vida. Él tenía 97 años cuando él pelea o lucha contra el ángel. Esto es increíble para mí. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? La primera unción es la piedra. La primera unción es la piedra. La primera unción es la piedra. ¿Qué es la palabra hebrea para el Mesías? Que significa ungido. Esta es una unción mensiánica. Algo simbólico. Es alguna piedra. Lo que es fascinante aquí. Que el lugar. Tengo esto como la tumba del Mesías. ¿Qué hizo el Mesías aquí? Resurde a todos los muertos. Esto es en Jerusalén. La palabra para el lugar es Macom. Dice, y vino a cierto lugar. Macom es el nombre para el Eterno. Es uno de los títulos del Eterno. Los nombres y sus títulos. Él es el lugar, Macom. La palabra para Macom está aquí. Pero mira, la raíz de la palabra es, significa levantarse o resucitar. Tenemos una piedra por la almohada. Tenemos la palabra, la piedra. Quiero enseñarte algo. Que en azul, en hebreo, ha es el, even es piedra. La piedra, el lugar de la piedra. Aquí está, ha, even, en hebreo. La letra, he, es de. Luego es, even, que significa stone. Piedra, de hecho. Y voy a poner la palabra, even, en la piedra. Es lo que significa en hebreo. Es una piedra especial. Este es el Aleftav. La piedra del Aleftav. Sabemos que el Aleftav representa el primero y el último. Y no es solamente cualquier piedra. Es una piedra específica. Pero mira esto. El Salmo 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. ¿Cuál es la palabra en hebreo para piedra? Es, even. ¿Cuál es la palabra en hebreo para piedra? Even. Y, even, se escribe con la b y la n. Even. E, b, e, n. Even. ¿Qué es av? ¿Qué significa en español? Av. Ava es papá. Av es padre. La primera parte de la palabra en hebreo para piedra es papá. Y tenemos también la palabra para ven, que significa el hijo. Y tenemos al padre y al hijo que hacen la palabra para una piedra. Y esta es la piedra que los constructores rechazaron. Aquí está el monte del templo, la mezquita, que es lo que está, el domo de la roca. ¿Adivina qué? Ahí está la piedra que están refiriendo, donde Abraham está a punto de matar, sacrificar a Isaac. Este es el lugar donde estamos hablando. Es donde el papá, donde el papá de Jacob, o casi, fue asesinado por su abuelo, Abraham. Pues era muy especial cuando Jacob va a ese lugar, específicamente hablando. Ahora bien, sabemos que Jacob se queda a dormir en las piedras y le revela esa visión de que va al cielo. ¿Qué representa la escalera? El Mesías. La escalera representa al Mesías. Y te lo voy a probar ahorita. Su muerte y su resurrección. Siendo simbólico como que la ascensión del Mesías y descendiendo. El Señor aparece a Jacob por la primera vez. El Señor aparece a Jacob por la primera vez. Él estaba muy anciano ya y el Señor aparece por la primera vez. ¿Y qué es lo que vemos? En Génesis 28, 12 y 13. Y soñó, y aquí hay una escalera puesta en la tierra. Vemos que está una escalera del cielo. Él mira una escalera. Y vamos a ver, mira esto. Dice, He aquí una escalera puesta en el cielo. Y encima de ella llegó al cielo. He aquí los ángeles del Eterno ascendiendo y descendiendo sobre ella. Y he aquí. No hay he aquí. No hay famos en los mesquinos. Dice, Dice, Y aquí, ascendiendo y descendiendo sobre ella. No sobre él o ella. Ángeles haciendo y ascendiendo y descendiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay gente que piensa que fue un cambio. Un cambio. Los ángeles estaban cambiando. Y dijeron, bueno, unos entraron, otros subieron. Hay diferentes ángeles que hay diferentes ángeles para diferentes propósitos. Y aquí, el Eterno se puso encima de ella y dijo, Yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, de tu padre, y de Isaac, el Dios de Isaac, a la tierra que ya yace, te la daré y a su simiente. Vamos a encontrar, en un poquito más, que hay un verso que te voy a enseñar, donde él dice, esta es la puerta del cielo. La porción de la torre de la semana encontramos de que la puerta del cielo, ahora, eso pasa de que ayer fue, era Shabbat en Israel y cuando los israelitas secuestrados fueron soltados en Gaza, la operación se le llamó la puerta del cielo, la operación de la puerta del cielo. Estamos, llegábamos a leer las puertas del cielo en esta porción de la porción de la semana. En Proverbios 34, habla de quien ha, esto es como quien ha ascendido al cielo y ha descendido. Piensa, esto fue escrito por Salomón más o menos como hace unos tres mil años atrás y estás leyendo este proverbio y dice, quien ha descendido, quien ascendió al cielo y quien ha descendido, quien sería, quien ha ascendido al cielo, Enoch, pasó, Elías también, Elías fue después de Salomón, pero Enoch fue antes de Salomón, pero estamos, pero nadie ha descendido al cielo, o sea, quien, quien ha recogido y después dice, nos da una idea, quien ha recogido el viento en sus puños, quien ha atado las aguas en su vestido, quien ha establecido todos los confines de la tierra, ese no es Enoch, ese no es Elías, quien fue, el eterno, que es lo que le llama a la gente del pueblo judío alterno, Hashem, que significa el nombre, dice, quien ha establecido el hijo de la tierra, como se llama, como se llama, y como se llama su hijo, si lo sabes, esto es algo muy poderoso, sabes su nombre es Hashem, pero cual es el nombre de su hijo, bueno, adivina que, puse el verso en una, es una geometría, donde empieza de la derecha a la izquierda, y va, y dice, más vale que no la añadas a las palabras, eso me recuerda al libro de revelaciones, que tú no tienes que añadir o quitarle, aquí tenemos en hebreo, no debes añadir, y esta línea aquí, no solamente es que, cual es su nombre, sino que también dice, y cual es el hijo, cual es el nombre de su hijo, vamos a ver si podemos resolver este misterio, la Mav, es que, es Shem, es el nombre, Ben es hijo, tiene la Vav, es su hijo, y cual es su nombre, y cual es el hijo, cual es el nombre de su hijo, cual es su nombre de su hijo, bueno, adivina que, su nombre es, Hashem, ahí está, cual es el nombre de su hijo, ahí está, Yeshua, y arriba de Yeshua está Ruach, que es el Espíritu Santo, ahí tenemos, en esa frase, es, cual es su nombre, cual es el nombre de su hijo, y aquí tenemos Hashem, Yeshua, y el Ruach, si encuentras el Ruach, descendió sobre Hashem, y está en la forma de cruz, en el Ruach, que todo está en el, en la frase, en hebreo, vean lo que dice, Juan 3, 13, y ningún hombre ha ascendido al cielo, salvo el que descendió del cielo, incluso el hijo del hombre que está en el cielo, Isaías 33, 22, creo que está diciendo, dice, porque el, el eterno es nuestro juez, el, la palabra es aquí, el Sadonai, es el Yudhed Vahed, el Yudhed Vahed, es nuestro juez, el eterno es nuestro legislador, el eterno es nuestro rey, el no salvará, entonces el no salvará, el Yudhed Vahed, el es nuestro rey, pero que lo que dice, Juan 1, 49, 51, Natalia le dijo, Rabino, eres el hijo de Dios, eres el rey de Israel, dice, eres el rey de Israel, dice, tú eres el eterno, en respuesta, Yeshua le dijo, tienes, fe porque te dije, te vi debajo de la higuera, verás cosas más grandes que estas, y él le dijo, verdaderamente les digo a todos ustedes, verán que el cielo se abre, y los ángeles de Dios suben, y bajan sobre el hijo del hombre, la escalera de Jacob, estaba sobre él, sobre él, era el Mesías, y los ángeles ascendiendo, y descendiendo sobre él, ese es lo que tú vas a ver, prácticamente, veamos esto, que esta es la palabra, ¿cuál es la palabra hebrea esta? ¿qué palabra hebrea es esta? ¿qué letras tenemos? la letra, Yud, Hei, Bad Hei, ese es el nombre del eterno, el valor numérico es 26, porque la Yud es 10, la G es 5, la Vab es 6, y la G es 5, tenemos 26, cuando vemos el número 26, pensamos en el nombre del eterno, todos han escuchado del Aleph Tav, que significa el primero y el último, el principio y el fin, y los nombres del eterno, también empiezan con Aleph, como Elohim, Adonai, el Aleph, es otra forma de decir el Yud Hei, Bad Hei, si recuerdas esta pintura aquí, tenemos la mano del hombre, desgazándose al cielo, tenemos la mano del eterno, tratar de llegar, bajar al hombre, pero aquí hay un problema, no hay una conexión, ¿qué es lo que vemos aquí? aquí está la Aleph, el Aleph representa al eterno, si tú recuerdas, la Yud, es mano, ¿cuál es el valor numérico del 10 de Aleph? y tienes dos manos y la Vav, que es el número 6, y tienes el nombre del eterno, que es 26, mira esto, el hombre está tratando de alcanzar al Dios, y el eterno está tratando de alcanzar al hombre, todo lo que falta es una escalera, esta es la letra antigua, la letra de verdad antigua, que es la mano, ¿qué es lo que vemos aquí? el Mesías es la escalera que conecta al cielo y la tierra, cuando el eterno baja, trae al Mesías, y cuando el hombre sube, sube con el Mesías, mira esto, hay más, aquí tenemos la Yud, Heid, Vav, Heid, así es como Moshe, la escribió, el hebreo, el paleo hebreo, la Yud Heid, la Heid, es como un monito, con las manos extendidas, diciendo, hey, hey, mírame, cuando Moisés escribió, el nombre, Moisés escribió el nombre del eterno, él estaba diciendo, el Ira, hey, mira, aquí vemos el clavo, o los clavos, o la conexión, Yeshua se paga, mira, he aquí, mira mis manos, mira mis manos, lo que prácticamente estaba diciendo, Yeshua dijo, mira mis manos, aún Moisés, podemos ver, que el Mesías, en la forma que él fue sacrificado, y fue colgado en el madero, él demostró el nombre del eterno, Yud Heid, Vav Heid, pero espérate, hay un más, mira esto, Daniel 7, 13, vi en las misiones de la noche, y aquí, allí vino uno, con las nubes del cielo, como a un hijo del hombre, y vino, incluso al antiguo de los días, y fue acercado ante él, refiriéndose precisamente al Mesías, y en Génesis 28, 15, dice, he aquí, estoy contigo, y te guardaré en todos los lugares, donde quiera que vayas, y te traeré de nuevo a la tierra, porque yo no te dejaré, hasta que haya hecho lo que he hablado, aún así, aunque ya es viejo, o anciano, Jacob, aún todavía, el Eterno le promete, y le hace la promesa, que lo regresaría, vea que lo dice, Génesis 28, 17, 19, y tenía miedo, y dijo, qué terrible es este lugar, este no es otra cosa, que la casa del Eterno, y esta es la puerta del cielo, y Jacob se levantó temprano en la mañana, y tomó la piedra, que había puesto para las almohadas, y puso un pilar, y vertió aceite sobre ella, y llamó el nombre de ese lugar, Betel, que significa la casa de Dios, pero esto te va a impresionar, el siguiente verso, Isaías 48, 12, dime quién está hablando aquí, escucha a mí, escúchame, a mí, Jacob, y a Israel, mi llamada, yo soy él, yo soy el primero, yo también soy el último, si, mi mano ha puesto los cimientos de la tierra, y mi diestra ha extendido los cielos, cuando les llamó, se ponen de pie juntos, de quién está hablando aquí, quién soy yo aquí, el primero, el último, el primero y el último, el Yudhed Bajé, mira cómo continúa el verso, Isaías 48, 16, acércate a mí, escucha esto, no he hablado, en secreto desde el principio, desde el momento en que fue, estuve allí, y ahora el eterno, nuestro Dios y el Espíritu, me han enviado, ahora bien, espérame, el eterno Dios, es el Padre, y el Raja, es el Espíritu, es el Mesías, soy el Mesías, hablando, el Aleph y el Taf, del Yudhed Bajé, el Padre, el Hijo y el Espíritu, mira que es lo que dice, Juan 18, 4 al 6, si recuerdan ustedes, acabamos de leer, Isaías 48, 12, el Yudhed Bajé, está hablando, dice, oh, Jacob, mi llamado, oh, mi siervo, yo soy él, yo soy, yo soy el primero, soy el último, vamos a ir a Juan 18, 4, 6, donde dice, Yeshua, es, este, traicionado por Judas, por lo tanto, Yeshua, sabían todas las cosas, que le venían, salió y les dijo, ¿a quién estás buscando? Respondieron, Yeshua de Nazaret, Yeshua les dijo, yo soy él, y Judas también, y Judas también, que lo traicionó, estaba de pie con ellos, por tanto, cuando les dijo, yo soy él, retroscillaron y cayeron al suelo, wow, él está citando, ese verso, en Isaías, donde dice, yo soy, mira que lo que dice, Génesis 28, 20 al 22, entonces, Jacob hizo un juramento, y dijo, si Dios está conmigo, y me mantiene, salvo, en mi viaje, y me da comida y ropa, para ponerme, por qué, para qué, vuelva a la casa, de mi padre en paz, entonces tomaré la, tomaré la, tomaré al Señor, que para mí, sea mi Dios, y esta piedra, que he puesto como pilar, será casa de Dios, y de todo, lo que me des, te daré la décima parte, dijo, sabes que, él sabía que el eterno, le iba a regresar, ellos siempre, por qué, por qué, por qué, eh, pone sus reglas, le dice, por si haces esto, y esto, y esto, para conmigo, para beneficio mío, este, te daré, te daré caso, Génesis, 29, 5 y 6, Jacob, traté de encontrar una esposa, y le dijo, te has enterado de Laban, el hijo de Nahor, y dijeron, ¿qué, qué significa Nahor, en hebreo, el juramento, él significa ronjador, Nahor, significa ronjador, él necesitaba una máquina, para dormir en aquel tiempo, pero no existían, y dijeron, hemos hecho, le dijo, ¿están bien?, y le dijeron, sí, está bien, y aquí está Raquel, su hija, que viene con las ovejas, ¿qué significa Raquel, en hebreo?, significa la pastora, ¿qué pasa?, en Génesis 29, 18 y 20, y Jacob amó a Raquel, y dijo, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor, y Laban dijo, es mejor que te la dé a ti, que se la dé a otro hombre, quédate conmigo, y Jacob sirvió siete años por Raquel, y no le parecieron más que unos días, por el amor que le tenía por ella, mira que lo que pasa, Génesis 29, 22, 23, y Laban reunió a todos los hombres, del lugar que hizo una fiesta, y pasó por la noche, y él tomó su hija Lea, y se la trajo a él, y entró a ella, ¿sabes tú que la primera, la primera, la primera, la primera fiesta de bodas, es mencionada aquí?, o la primera despedida de solteros, mencionada en la Biblia, las palabras de las últimas veces mayores, y más jóvenes, Génesis 25, Génesis 29, 25 y 27, y por la mañana, Jacob vio que era Lea, y le dijo a Laban, ¿qué me has hecho?, no estaba trabajando para ti, para poder tener a Raquel, ¿por qué has sido falso conmigo?, Laban le dijo, en nuestro país, no dejamos que la hija menor, se case antes que la mayor, deja que la semana, de la fiesta, de la novia, llegue a su fin, y luego te daremos, la otra de más, y serás mi sirviente, durante otros siete años, y Jacob lo hizo, y cumplió su semana, y le dio a Raquel, su hija, a su esposa, ¿qué es lo que pasa?, los primeros siete años, él toma a Lea, y a Raquel, y a Belja, y así el pa, 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 ahora, ¿quién tuvo más hijos?, ¿quién tuvo más hijos?, Génesis 29, 32 al 33, y Lea estaba con un hijo, y le dio a luz el hijo, el nombre de Rubén, significa Rubén, ¿qué significa?, mira, porque ella dijo, el eterno ha visto mi dolor, ahora mi marido tendrá amor por mí, entonces volvía a tener hijos, y dio a luz un hijo, y dijo, porque ha llegado los sueños del eterno, que no soy amado, él me ha dado a este hijo, y además, le dijo el nombre de Simeón, de la palabra Shema, significa que la palabra ha sido hablada, después que lo nombra Simeón, o Shimon, Génesis 29, 34, 35, y ella estaba con un hijo, y nuevo, y dio a luz un hijo, y ahora dijo, porque el último mi marido estará unido a mí, porque me ha dado tres hijos, así que le llamó Levi, significa ser unido, y ella estaba con un niño de nuevo, y dio a luz a un hijo, y dijo, esta vez alabará al eterno, y así que llamó Judá, que significa ser alabanza, después de esto, no tuvo más hijos, por un buen tiempo, ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Bilhah, dice, bueno, te tengo lo suficiente, si no puedo, si no puedo, quedar embarazada, doy a mi sirvienta Bilhah, Génesis 35, 8, Bilhah, tu hijo se dio a luz, un hijo, entonces Raquel dijo, si Dios me ha sido juez, y ha prestado atención a mi voz, me ha dado un hijo, y así que, le llamó Dan, y de nuevo Bilhah, la sirvienta de Rachel, estaba, cuando el niño dio a luz, a su segundo hijo, y Raquel dijo, he tenido una gran pelea, con mi hermana, y he vencido, y le dijo al niño, nombre de Neftalí, lo que es increíble, es de que, cuando su sirvienta, tenía los hijos, Raquel los nombra, los pone nombre, vamos, ahora, en Génesis 39, cuando quedó claro, que Lea, no tendría más hijos, por tiempo, le dio, a Silpa, su sierva, a Jaco, como esposa, y Silpa, el sirviente, la sirviente de Lea, le dio, a los un hijo, un hijo, sirviente de Lea, y el segundo hijo, y Lea le dijo, estoy feliz, las mujeres, testimonio, me leería, y ella, le dio el nombre, a Shire, que significa, Génesis 30, 18, 19, entonces dijo, Lea, Dios ha pagado, me ha pagado, por dar a mi sierva, y a mi marido, así que, le dio su hijo, nombre de Isaacar, y Lea, convirtió en una niña, y le dio, ya como sexto hijo, Génesis 30, 20, 21, y ella dijo, Dios me ha dado, un buen precio de novia, ahora, por fin, tendría a mi marido, viviendo conmigo, porque le he dado, seis hijos, ella le dio, el nombre de Sablón, después ella tuvo, una hija, y le dio el nombre, de Dina, en Génesis 30, 24, ella, finalmente, le da un hijo, y le dio el nombre, a su hijo, Joseph, dijo, el señor, me dio otro hijo, vamos a ver aquí, la, la, la gráfica, Isaac, Isaac tenía 60 años, cuando, cuando, cuando nace, este, Jacob, y Esaú, y luego, cuando fallece Abraham, vemos el año, cuando Isaac tiene 110, cuando Isaac tiene 110, y Isaac muere Shem, y Isaac, otros años después, es cuando su hermano, Ismael muere, y Jacob, y, y Jacob, y Isaac tienen 63, y él tiene, y Isaac tiene 100, 136, y Isaac tiene 44, cuando él trabaja, siete años por lea, ahora, ahora bien, aquí está la siguiente semana, cada cuadro es un año, Jacob tiene 44, cuando nace Rubén, y, tiene 88, cuando nace Rubén, ya cuando nace Nestalí, tiene 89, cuando nace Gad, cuando noventa, cuando nace ese balón, y Isaac, quiero que veamos acá, él tiene 91 años, cuando, cuando nacieron Dina, y Joseph, ahora, y él trabaja siete años, y luego tiene que trabajar, seis años más, así que, él tiene 90, y 97 años, cuando él pelea con el ángel, 97 años, cuando pelea con el ángel, cuando él lucha con el ángel, contra el ángel, Joseph tiene seis, tenemos aquí, otra pequeña hoja, donde, donde, donde habla los 20 años, los primeros siete años, él trabajó por Raquel, no hijos, los siguientes siete años, él tuvo ambas, Raquel, Lea, Berha, y Sirpa, y todos los más hijos, nacen unos siete años, y, y trabaja por otros seis años, por sus bienes, y no tuvo hijos, tampoco en el tiempo, creo que tengo, tengo esa página ahí en la, para que lo puedan llevarse a ustedes, aquí enseña las, las edades actuales, que tenéis cuando, cuando ocurrieron los eventos, cuando él se va, cuando él se va, o deja al suegro, Joseph tenía seis, Rubén tenía trece, ¿qué vemos? ¿sabemos cuando fueron a Shechem? Cuando los, los, este, los Shechemías, los Shechemitas, violan a Dina, y vino, vino Levi, y Simeón, mataron, asesinaron, mataron a todos, los Jevitas, ellos tenían, ellos eran adolescentes, cuando hicieron ese, ese cenato, y después, mira, cuando miraron, cuando vendieron a Joseph, Rubén tenía veinticuatro, Joseph tenía diecisiete, cuando él fue vendido, eso te da una idea, de, de, como eran inmaduros, cuando vendieron a su hermano, cuando todos entraron a Egipto, con Jacob, es la edad que ellos tenían, y cuando Jacob muere, y le da la bendición a ellos, es que, así está la edad, la edad que ellos tenían, cuando Jacob fallece, y los bendice, ellos tenían veinticinco, y veinticin años, Efraín y Manasés, cuando vendieron a su abuelo, eso hace, algo divertido, cuando pones en la línea del tiempo, y cuando pasan todos sus eventos, Génesis treinta y uno, diecinueve, ahora Labán había ido a ver, el corte de la lana de sus ovejas, así que Raquel tomó, el secreto, las imágenes de los dioses, de la casa de su padre, Labán está enojado, y él trata de, tratan de desaparecer, en Génesis treinta y uno, cuarenta y uno, estos veinte años, he estado en tu casa, fui tu siervo durante catorce años, a causa de tus hijas, y durante seis años, mantuve tu rebaño, y diez veces se cambió, mi pago, ahora, Génesis treinta y dos, uno al cuatro, y en su camino, Jacob se enfrentó a los ángeles, del eterno, y cuando los vio, este es el ejército de Dios, así que le dio, a ese lugar, el nombre de Mahanaim, ¿sabes lo que significa Mahanaim? Significa dos campos, en otras palabras, había una, un ejército espiritual, pero también estaba Jacob, que era un ejército físico, y quiero que te, des cuenta algo de aquí, porque el siguiente servicio, que estaremos hablando, la segunda parte, estaremos hablando de Mahanaim, muy importante, y Jacob envió siervos, antes de, antes que él, a Saúl, su hermano, en el Seir, y la tierra de Dom, piensa que todo está bien, han pasado veinte años, y está, casi a punto, de cumplir cien años de edad, y dice, en la tierra de Seir, la tierra de Dom, y les dio órdenes, que decir estas palabras a Saúl, tu siervo Jacob dice, hasta ahora, he estado viviendo con Labán, verdad, quien, quien sabe, uno de los nombres, de los nietos de Saúl, Amalak, Amalak, y eso es muy importante, de quien, eran los primeros nietos de Jacob, quien eran los, los, quien eran los primeros nietos, de Jacob, tuvo, tuvo doce hijos, quien le dio el primer nieto, a Jacob, si lo sabes, traeme una memoria, recuerda nada más, pensemos por un momento, después de que, venden a Joseph, en Egipto, que hicieron los hermanos, mintieron, acerca de Joseph, que había muerto, ellos sabían, que encontraron, encontraron, y fueron y se casaron, bueno, uno de ellos se fue y se casó, con los, con los cananeos, y luego, que paso, el tuvo tres hijos, Judá, Er, Onan, y Shelá, los hijos de Judá, Er, Onan, y Shelá, todos nacieron malos, de un cananeo, y se recuerdan, de Tamar, era la esposa del mayor, y, y ella, cuando está a punto de casarse, cuando, Judá, no le da a su hija, ella se enoja, y que es lo que hace Tamar, se viste, como una prostituta, y Judá, viene a, a, a él, y nace el primer judío, porque los demás, fueron caranitas, el primer judío, hijo judío, que viene de la tribu de Judá, y de Tamar, ella tiene, tiene gemelos, como se llaman, los, los, los gemelos, Zerá, means seed, Peretz, Peretz, y Zerá, Peretz, y Zerá, Peretz, Zerá, significa semilla, y Peretz, significa el quebrador, el quebrador, el que quiebra, y dice, Peretz, yo soy el primero, porque salí primero, de donde vienes tu, es por eso que su nombre es conocido como Peretz, porque el, rompe el primero, es lo que estamos hablando la siguiente semana, pero bien, por ahora vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un break de 15 minutos, y luego estaré regresando, para enseñar, lo que es uno de los cosas, una de las enseñanzas más importantes, proféticamente hablando, lo que se viene el siguiente año, y tú no vas a querer perdértelo, vamos a orar, Padre, nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias, por cada, por todo lo que hace en nuestras vidas, te vamos muy agradecidos, de que no queremos estar quejándonos, quejándonos, queremos, y te amamos, y oramos, y cada uno de nosotros, podemos oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender, lo que estás haciendo este día, te damos gracias a esto, por todos aquellos, que dan ofrendas, a este ministerio, que es tu ministerio, es tu ministerio, estamos aquí para, para facilitar tu palabra, y como ha sido nuestra meta, llevarla a todas las naciones, en el nombre de Yeshua, amén, juntos, bendito, bendito eres tú, eterno, Dios, nuestro Señor, creador y rey del universo, tú nos has bendecido, con la verdad de tu Torah, tú nos has bendecido, con el consejo, de tu palabra viviente, por el poder, de tu Espíritu Santo, por medio de la obra completa, de Yeshua, nuestro Mesías, tú nos has, dado vida eterna, bendito eres tú, rey, rey nuestro Dios, rey nuestro Dios, amén, regresamos, un momento, nuestro Padre, nuestro Rey, verdaderamente, nunca entenderemos, todo lo que has causado, todo lo que has pagado, por nuestra vida, cuando pensamos, que no te costó nada, creer el mundo, creer el universo, tú solamente hablaste, la palabra, y fue hecha, todo la tierra, todo, no te costó nada, y nuestra redención, te costó todo, eso nos enseña, que tan valiosos somos, más que todo, más que el oro, que la plata del mundo entero, somos más valiosos, que la plata del oro, porque somos tus hijos, queremos adelante, vamos por adelante, presenciar nuestros hijos, tus hijos, tus hijos, tu pueblo, queremos pedirte, que ellos estén enfermos, ahora, orar por ellos, que tú traigas sanidad, no solamente sanidad física, sino también emocional, espiritual, psicológica, sana tu pueblo, Padre eterno, del PT, PTDS, te pedimos, que tú abras la ventana, en los cielos, para que traigas, ayuda financiera, aquellos que necesitan, un auto, un empleo, una casa, cualquiera, que sea la necesidad, Padre, levanta tu pueblo, que seamos también nosotros, esos portadores de bendición, que podamos ser aquellos que tienen necesidad, también te pedimos, Padre eterno, oramos por nuestros líderes nacionales, te queremos pedir, por todos aquellos, que son encargados, quizás, de los militares, aún aquellos políticos, te pedimos, que tú traigas, que tú hagas, que todos, Padre, que su corazón, se vuelva a ti, te pedimos, por los líderes nacionales, también, en el mundo entero, te pedimos, por la nación de Israel, en el tiempo, también, que están envueltos, en una guerra, lo que está pasando, ahorita, en Gaza, que tus ángeles, acampen alrededor de ellos, que los protejas, que los guardes, te pedimos, pedir para eterno, que el espíritu de maldad desaparezca, en el nombre de Yeshua, amén, gracias, ponlo tomado haciendo, por favor, y como yo dije, como dicen, en el aeropuerto, o en el avión, abróchense sus cinturones, abróchense sus trones, aquí tenemos, unas cosas que quiero, quiero, traer yo, quiero, quiero enseñarles, o que estaba hablando, la clave es, Éxodo 17, 16, porque el eterno, ha jurado, el eterno, ha jurado, que tendrá, guerra con Amalek, desde generación, a generación, sabe lo que eso significa, primero, dice, no dice, que Amalek, va a tener, guerra contra el eterno, sino que la guerra, se encuentra Amalek, el eterno, es el que tiene la guerra, y cuando dice, generación, a generación, significa, por los últimos, seis mil años, cada generación, que hay un grupo, que quiere destruir, ha habido un grupo, que quiere destruir, la nación Israel, desde Hitler, Alemania, fue, la última generación, estamos, estamos en la generación, la que yo creo, que va, ver proféticamente, la última guerra, contra Amalek, si nos acordamos, en los tiempos de Moisés, cuando, pelearon, contra Amalek, levantaron, los brazos, de Moisés, Aarón, y Ur, Amalek, fue el primero, de las últimas, fue el primero, de las todas las naciones, que, atacó a Israel, y también, será el último, que ataca a Israel, cuando venga el Mesías, pero creo, que es tan interesante, es que, proféticamente hablando, durante esta guerra, que acaba de empezar, en octubre, el 7 de octubre, mira, que, es como, que es lo que lo dijo, uno de los líderes, militares, dijo, la Israel, la defensa de Israel, fuerza, el operativo, en contra de Hamas, el corazón de Gaza, la ciudad, que la primera vez, en décadas, el IDF, el sureste, comanda, esta generación, es la generación, de victoria, estamos, yo creo que, proféticamente, esta va a ser, la generación, de victoria, que va a tener, la victoria, en contra de Amalek, porque el Mesías, viene, sabemos, que el Malek, representa en este tiempo, es representado, por Irán, ahora, es lo que trato decirte, de que, proféticamente, hablando, va a haber, una guerra, en medio, de los, entre los Estados Unidos, e Irán, el siguiente, la siguiente primavera, te lo voy a probar, de que va a haber, una guerra, entre Estados Unidos, y Irán, vamos a leer, el pronóstico, para el próximo año, por señales, en los cielos, vas a ver, que entienda esto, de que, el antiguo Persia, es también Irán, mira, que lo que dice, Daniel, capítulo, verso 10, capítulo 10, verso 1, Daniel, capítulo 10, verso 2, 2 y 3, en esos días, Daniel estaba, luto, tres semanas enteras, no comí pan, arable, ni carne, ni vino, boca, ni me ungí, en absoluto, hasta que cumplieron, las tres semanas enteras, alguien de ustedes, puede decirme, y cuando, fueron las tres semanas, que mes, fue ese, que estaba orando, y ayunando, aquí tenemos la llave, todo se trata de tiempo, en que mes, el, ayunó por tres semanas, vamos al siguiente, verso, capítulo, capítulo 10, verso 4 y 5, en el día, 4 y, vigésimo, del primer mes, cuando estaba al lado, del gran río, que es el Tigres, y me levanté los ojos, y mire, y aquí un hombre, vestido de lino, cuyos lomos, estaban rodeados, de oro fino, y, oh paz, este es el mes, que está viendo, es el día número 24, del primer mes, que pasó, el primer mes, el primer mes, que mes es, Nisan, y que pasa en Nisan, la fiesta de Pascua, Pesach, y el, está, ayunando, por tres semanas, todo en la fiesta, tres semanas en la fiesta, de Pascua, de Pesach, pero cuando empieza, Daniel 2, Daniel 10, 12, el 14, entonces me dijo, no temas Daniel, porque es el primer día, que preparaste tu corazón, para entender, y para humillarte, ante tu Dios, tus palabras, fueron escuchadas, y he venido, por tus palabras, pero el príncipe, del reino de Persia, me resistió, un día, y 20, pero leí, pero hey Miguel, uno de los príncipes, uno de los principales, príncipes, vino a ayudarme, y me quedé allí, junto a los reyes de Persia, que es Irán, ahora bien, ahora vengo, a hacerte entender, lo que sucederá, a tu pueblo, al final de los días, al final de los días, aquí vemos, vemos, una batalla espiritual, en los cielos, que es paralelo, a la batalla de la tierra, está peleando, por 21 días, en que mes estamos, en el mes de Nisan, mucha gente no se da cuenta, que el último año, todos los días, se alinean con la Torah, lo voy a probar, aquí vemos, primero, el siguiente año, está Nisan, del siguiente año, del 2024, sabemos que Nisan 1, empieza con la luna nueva, verdad, cada mes, comienza con la nueva, pero acabamos de leer, que fue en el mes, del 20, el día 24 de Nisan, cuando el ángel, se le apareció, y él estuvo, ayunando por tres semanas, lo que significa, que él empieza, su ayuno, en el, el 3 de Nisan, el día número 3 de Nisan, entonces empieza, el siguiente, la primavera, en abril 8, que tenemos un eclipse total, un eclipse total, solar, aquí, viene Nisan 14, que es, Pesach, por la fiesta de Pascua, luego tenemos, que en Nisan 14, viene, un cometa, aquí, es que, el ángel 1 y 2, se quiere reunir con Daniel, pero él ha estado peleando, en la tierra, en la esfera celeste, lo que es, Irán, batalla, 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 pelea, pelea, y él se aparece, porque, porque, Miguel Ángel, vino a ayudarle, mira que es lo que dice, Daniel 10, 12, no, Daniel 10, 20, ok, Daniel 10, 20, entonces dijo, ¿sabes por qué vine a ti? y ahora volveré a luchar, con el príncipe de Pesach, ahora, él se regresa, y él continúa, peleando, con el príncipe de Pesach, mira que lo que dice, Isaías, 24, 19, 20, la tierra está completamente descompuesta, la tierra está limpia, la tierra se mueve extremadamente, la tierra se tambaleará, de un lado a otro, como un borracho, y será removida, como la cabaña, y su transgresión, será pasada sobre ella, y caerá, y no se levantará de nuevo, dice Isaías 24, 29, 23, y en ese día es el eterno, castigará al ejército de los altos, que están en lo alto, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra, y serán, va a castigar a todos aquellos, que están peleando, en la guerra espiritual, en el cielo, dice, y los reyes de la tierra, que están sobre la tierra, habrá dos guerras, pasando, como dije, Bajanain, en la primera parte, que hablé, donde, donde, este, ya combinó dos, dos ejércitos, los ejércitos del cielo, peleando, y los ejércitos de la tierra, tenemos que darnos cuenta, que el tabernáculo de Moshe, fue el paralelo, del tabernáculo del cielo, todo, pasa de esa forma, cuando hay una guerra, en la tierra, es porque hay una guerra, en el cielo, de hecho, mira que lo que dice, jueces, peleando de donde, de la tierra, jueces 5, 20, ellos pelearon en la tierra, las estrellas, y los cursos, pelearon en contra de Cicera, si se recuerdan, Israel, así como fueron, en el tabernáculo, acamparon, fueron a la guerra, y fueron, por cursos, o por grupos, al sur, al este, al norte, al oeste, de hecho, aún la tierra, ellos, pelean de acuerdo, a sus grupos, sus cursos, en el, y en el, así como pelean, en el, en el, en la guerra celestial, y dice, dice, y serán reunidos, como los prisioneros, están reunidos, en el pozo, y serán encerrados, en la prisión, y después, de muchos días, serán vestidos, cuando habla, al final de los tiempos, pasan los mil años, y el milenio, y etcétera, de la resolución, entonces, la luna será confundida, y el sol, se avergonzará, cuando el eterno, de los ejércitos, de los ejércitos, de los ejércitos, y en Jerusalén, y ante sus antiguos, gloriosamente, la otra cosa, yo quiero hablar, mira que es lo que dice, el primer libro, de crónicas, 21, ahora, en la primavera, en el momento, en que los reyes, salen a la guerra, Joab, o Joab, salió, que era el general de David, salió a la cabeza, de las fuerzas armadas, e hizo que destruya, toda la tierra, de los amonitas, y puso sus hombres, en posición, ante Rabá, adivina que, necesitamos saber, las estaciones, cuando la guerra viene, si sabemos, de la iglesia, de la iglesia, lo aprendemos, de la iglesia, si estés, hay tiempo de guerra, hay tiempo de todo, para todo el tiempo, mira como dice, primera crónicas, capítulo 20, verso 4, ahora, después de esto, hubo una guerra, con los felicitados, en Geser, verso 5, dice, hubo otra guerra, con los felicitados, verso 6, de nuevo, hubo una guerra, en God, entonces, cuando hay guerra, en la primavera, quiere decir, guerra en el cielo, y en la tierra también, es la réplica, de lo que está pasando, en el cielo, vamos a ir al segundo libro, de Samuel, capítulo 11, verso 2, que es lo que sabemos, acerca de la primavera, cuando tuvo la visión, Daniel, en que mes, en Isan, que es, en la primavera, entonces, su completa visión, fue, para nuestro tiempo, cuando fue la visión, al final de los tiempos, tomó lugar, en la primavera, durante el mes de Nisan, es cuando la fiesta, de Pesach, o Pascua, es cuando, es el final, de la guerra, contra Melec, el primer mes, y el segundo mes, vemos, en el libro de Éxodo, fue, el segundo mes, en Iyar, es como por ejemplo, el mayo, entre abril y mayo, la segunda vez, históricamente hablando, cuando la Biblia dice, que hubo una, un ataque grande, por Amalek, fue en el mes, número 12, el mes de Adar, que es entre marzo, y abril, y eso concierne, o corresponde, al libro de Esther, y la tercera vez, va a ser, el mes de Nisan, lo que cae, entre marzo, abril y mayo, ahora, la primavera, es cuando, las guerras, toman lugar, en la Biblia, ahora, se acuerdan, de Amán, la primera vez, que pasó la guerra, el dato, la primera vez, no pasó, la segunda vez, pasó en el segundo, la segunda vez, pasó en el mes, número 12, la primera vez, pasó en el mes, número 2, y ahora, la última vez, será, el último ataque, será en abril, lo que será, más o menos, diciembre, enero, y febrero, pero, tenemos nuestro calendario, pero bien, vamos a ver aquí, algo rápido, Balaam, está hablando, a Balak, hablando, al rey, de los Moabitas, se recuerdan, que tuvo dos hijos, los Moabitas, y los Amonitas, a quien adoraban, los Moabitas, y los Amonitas, adoraban, a Malak, a Malak, y que sacrificaban, niños, a su Dios pagano, eso fue lo que aprendieron, de Malak, así es como, en la guerra, que empezó, contra Israel, a quien atacaban, a los niños, a los viejitos, a los más vulnerables, es el espíritu de Malak, pero fíjate, que es lo que está diciendo, a Balaam, a Balak, en números 24, 14, ahora, y ahora, y aquí voy a mi pueblo, ven tú, te daré a saber, lo que esta gente, le hará a tu gente, en los últimos días, vamos a leer la profecía, hoy en día, mira que es lo que dice, el verso, 17, el 20, lo veré, pero no ahora, lo veré, pero no cerca, saldrá una estrella, de Jacob, se queda la estrella, que conoció Yeshua, y un cetro, se levantará a Israel, miraron, miraron el cetro, vieron la estrella, pero estamos, de ver el cetro, y levantará a Israel, y golpeará las esquinas, de Moab, y destruirá, todos los hijos, de Seth, y Edom, será, una posesión, Seir, también estará, será una posesión, para los enemigos, Israel lo hará, valientemente, de Jacob vendrá, el que tenga dominio, y destruirá, al que queda, de la ciudad, y cuando miró, Amalek, tomó su parábola, y dijo, Amalek, fue, la primera de las naciones, pero, su último fin, será, que perecerá, para siempre, Betrón dice, tendré, con, guerra con Amalek, en cada generación, pero, de pasar por siempre, pero, va a desaparecer, el nombre de Amalek, Salmos, 83, 6, es una guerra, que no ha tomado lugar, creo que vendrá, el siguiente año, pero, habla acerca, de los tabernáculos, de Edom, que es, Ismael, y Moab, y los, Araguienes, Jebal, y Amón, y Amalek, los filisteos, con los habitantes de Tiro, desde casa, Azur, también se une a ellos, han ayudado a los hijos de Lot, ellos, adoran a Amalek, adoraban la violencia de Amalek, a los inocentes, hola, se recuerdan, cuando el Eterno dice, que dice, destruye, en el diluvio, la gente en el diluvio, y el tiempo de Noé, porque el Eterno dijo, que iba a destruir la tierra, en ese tiempo, porque, porque la violencia, y que es la palabra, cual es la palabra en hebreo, para violencia, jamás, y eso es lo que estamos viendo, hoy en día, mira que es lo que dice, Joel 3.19, Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia, contra los hijos de, Judá, jamás, porque la violencia, porque han derramado, sangre inocente, en su tierra, eso es lo que está, eso es lo que hizo jamás, ha derramado mucha gente, mucha sangre inocente, pero Judá morará para siempre, y Jerusalén, de generaciones inocentes, como Amalek, como tendrá, como Amalek, que tiene guerra, generación en generación, mira lo que dice Ezequiel, 7, 5 y 8, así dice el Eterno, Elohim, ha venido, ha venido un mal, un único mal, el fin ha llegado, el fin ha llegado, se mira aquí, ha llegado, la mañana ha llegado a ti, o tú habitas en la tierra, la hora ha llegado, el día de la angustia está cerca, y no el sonido nuevo de las montañas, ahora, breve derramaré mi furia sobre ti, y lograré mi ira sobre ti, y te juzgaré según tus caminos, y te recompensaré por todas tus abominaciones, todos van a tener pago en el primer día, el día del pago, Ezequiel, 7, 10 al 11, y aquí, el día, y aquí ha llegado, la montaña se ha ido, la vara ha florecido, el orgullo, el orgullo ha brotado, la violencia, es como jamás levantándose, la violencia se convierte en una vara de maldad, ninguna de ellos permanecerá, ni de su multitud, ni de ninguno de los suyos, tampoco habrá lamentos por ellos, ahora bien, vayamos a Éxodo 16, verso 1, y miremos la primavera, en Éxodo 16, 1, y tomaron su viaje desde Lim, y toda la congregación de los hijos de Israel, llegó al desierto de Sin, y esta, que está entre Lim y el Sinai, en el décimo quinto día del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto, aquí tenemos, es el último mayo del 2023, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque es muy fascinante esto, se recuerda el mes de ER, es el mes de guerra, el tiempo de guerra, vemos, dice, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin, que están entre Lim y Sinai, el décimo quinto día del segundo mes, aquí vemos Shavuot, ¿cuántos de ustedes saben? Después de que tú te salvas, el diablo, después de que tú te hayas salvado, el diablo te da muchos problemas, él no quiere, él no quiere que tú no recibas los mandamientos, así que, es una guerra, es por eso que es un mes de guerra, ¿qué pasó? Si tú recuerdas, el día número 15, del segundo mes, esa es la segunda Pascua, la segunda Pesaj, que celebran, que lo dice la Biblia, vemos, ¿qué es lo que dice aquí? El décimo quinto día del segundo mes, después de salir de la letra de Egipto, en Éxodo 16.2, y toda la congregación de los hijos de Israel, nombraron contra el monstruo y se hicieron en el desierto, ¿verdad? Empezaron a murmurar, quejándose y murmurar, ¿y qué es lo que hizo el Eterno? Él les da algo, les da carne, aquí tienen carne, aquí tienen maná, y luego tienen maná por seis días, pero en el séptimo día, le da doble porción, en el sexto día de la semana, el siguiente día significa Shabbat, y saben que todo esto pasa el mismo tiempo, el día de tiempo que pasó esto, mira que es lo que dice, el verso 8, y Moisés dijo, esto será cuando el Eterno os dé carne por la tarde para comer, y están otra vez quejándose, el mismo tiempo, en el mismo mes, en el segundo mes, en el segundo año, perdón, y por la mañana, pan al máximo, porque, porque el Eterno oye vuestros murmuros, que murmuréis contra él, y que somos, tus murmuraciones no están contra nosotros, sino contra el Eterno, y en el verso 12, de exos 16, verso 12 y 13, oído los murmullos, de los hijos de Israel, hablarles, diciéndoles, ya comerán carne, y en la mañana estaréis llenos de pan, y sabrás que yo soy el Eterno tu Dios, y ocurrió que incluso los codornices, subieron y cubrieron el campamento, por la mañana, el rocío se acostaba alrededor del anfitrión, y en el verso 25 y 26, Moisés dijo, come esto hoy, porque hoy es Shabbat, para el Eterno, hoy no lo encontraré en el campo, seis días, lo reuniré, pero el séptimo día, que es el Shabbat, no habrá ninguno, solamente un mes ha pasado, es el primer año, de hecho, en exos 16, 17, el primer año ha pasado, y el siguiente día, se están cansados otra vez, y le queremos agua ahora, miran todos los, miran todos los milagros de las plagas, miran los milagros del mar rojo, y empiezan a cajarse, y quieren comida, y después empiezan a cajarse, y quieren agua, que es lo que pasa después, ataca a Amalek, Amalek experimenta, siempre cae cuando, hay murmuración, y quejas, es como viene Amalek, este mes, el mes de Iyar, es el mes de qué, de guerra, porque es primavera, adivina qué, si miras acá, el 23 de Iyar, creo que ese fue, ese fue el primer día, cuando Israel se convierte en nación, guerra, si miras, el 26 de Iyar, es cuando empieza, la guerra del 6, del sexto día, la guerra de los 6 días, mejor dicho, Iyar es guerra, y también, en Nissan también hay guerra, y esto te da, hasta el siguiente mes, o sea, te lidera el siguiente mes, ahora bien, te voy a llamar a, el segundo mes, que es Iyar, pero es el segundo año, ellos tuvieron, un año completo, tuvieron el, construyeron el tabernáculo, el mes de Nissan, en el segundo año, y estaban adorando, alabando al eterno, y el eterno, y saben que ustedes, han estado aquí, mucho tiempo, así que es tiempo, que vayan en la guerra, y, se entran en la tierra prometida, ahora, es el primero de Iyar, que es tiempo de guerra, aquí tenemos el 15, que mantienen el segundo, la segunda pascua, y el número de días, el segundo año, el segundo año, tienen un año, un año de vacaciones, donde, caminan, tres días, y empiezan a murmurar, este es el mes, de Iyar, vamos a regresar, a las notas, éxodo 17, tres, y el pueblo, ahí tenía, se murmura sobre el agua, éxodo 17, seis, aquí me pondré, éxodo 17, ocho, nueve, entonces vino Amalek, y luchó contra Israel, en Refidim, Moisés dijo Joshua, escojamos hombres, y salgan a pelear, con Amalek, aquí tenemos, números 10, 11, el 14, en el segundo año, en el segundo mes, el vigésimo, día del mes, la nube se levantó, el tabernáculo, el testimonio, y el pueblo de Israel, se levantó, por etapas del desierto, del Sinaí, y la nube, se asentó, en el desierto, de Pará, ahora bien, después un día, una jornada, tres días, y la nube, se asentó, en el desierto, salieron por primera vez, a las órdenes, del señor, por Moisés, el estándar, del campamento, del pueblo, en el, en el deuteronomio, dice que el hombre, es hombre de guerra, y ellos saben, que es lo que están haciendo, en la estación de Israel, que salgan, por grupos, como estaban, en el tabernáculo, tienen que desplazarse, al este, al norte, al oeste, y al este, tienen que seguir, en orden, los, el campamento, desplazarse, el ejército, el estándar, del campamento, del pueblo de Judá, establecido, primero, por sus compañías, sobre su compañera, Nashon, hijo de, Aminadav, porque, Nashon, la primera, persona, que se fue, ¿por qué? ¿se acuerdan por qué? Porque, cuando, Moisés, Moisés, cuando levanta los brazos, no se abre, el mar rojo, hasta que, él pone, la primera, la pone la vara, sobre, la tierra, es cuando, él se aparece, y, la, se abren dos, la, el mar rojo, para sus números, capítulo, once, verso uno, y cuando, el pueblo, se quejó, otra vez, después de haber, después de haber viajado, tres días de vacaciones, o, tres días de viaje, y dice, se disgustó al eterno, y el eterno lo oyó, y su ira se encendió, y el fuego del eterno, ardió entre ellos, y consumió los que estaban, en las partes más altas, del campamento, y el pueblo, clamó a Moisés, y cuando Moisés, oró al eterno, el fuego fue apagado, adivina que, que día era ese, el mismo día, que Israel se convierte en nación, guerra, ahora bien, que pasó, en números, once, cuatro, y la multitud, mezclada, entre la gente, cayó lujuriosa, y los hijos de Israel, también lloró de nuevo, y dijeron, quien nos dará carne para comer, es el, hay un, estábamos en medio, de la última semana, de Iyar, y empiezan a quejarse, y a murmurar, porque querían carne para comer, como el día, como el año anterior, que es lo que hizo el eterno, dijo, que bueno, aquí hay un poco de carne, pero miren que pasó, el, once, números, once, diecinueve, veinte, no comerés, ni un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, pero incluso un mes entero, hasta que salga por vuestras fosas nasales, y os sea repugnante, porque habéis despreciado al eterno, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Números once, treinta y uno, once, treinta y uno, salió, del viento del eterno, y trajo jorneces del mar, y los dejó caer por el campamento, como si fuera, un viaje de un día, a este lado, y como un viaje del día, al otro lado, alrededor del campamento, y como si fuera, dos codos de altura, sobre la faz de la tierra, el mismo día, fue la plaga de la muerte, mira esto, en números, once, treinta y tres, y mientras la carne, aún estaba, en sus dientes, antes de ser masticada, la isla del eterno, se envió, en minibó, contra el pueblo, y el eterno, asustó al pueblo, con una plaga muy grande, es el mismo día, que fue la guerra, de los seis días, tenemos que entender, el calendario bíblico, de que es, los eventos históricos, que han pasado, en aquellos días, si tú no sabes el calendario, tú no vas a hacer las conexiones, y lo que hace el eterno, dice, tú vas a comer carne, por un mes completo, ahí viene que, en aquel tiempo, no había refrigeradores, en el desierto, menos, imagínate, que servía, el último día, el último mes, déjame darte, unos hechos, adivina que, dice, había tanta, tanta, en un lado, y en otro lado, que eran, cuarenta millas, de, codornices, aproximadamente, fueron tres pies de alto, por, cuarenta millas, después, imagínate, que tanto era eso, imagínate, al final, del mes, en el desierto, como se miraba eso, y luego, que pasó, Miriam murmura, están en, están todavía, en ER, murmurando, quejándose, ¿qué es lo que encontramos? Números, 12, 1, y Miriam y Aarón, se opusieron, todo se pasó en el mes, de ER, ER, el mes, después, de la fiesta de Pascua, que es Nissan, sigue ER, es quejarse, quejarse, y murmurar, la plaga, porque hay guerra, no solamente, una, una guerra, externa, sino una guerra interna, el problema, es que tenemos, pecados en nuestras vidas, y pensamos, que hicimos bien, poniéndolos, hicimos bien, poniéndolos en una, en una, en una cárcel, y no los visitamos, tenemos que matarlos, tú sabes, que la palabra, para arrepentimiento, es que, es shuv, es shuv, y que significa, significa, quemar la casa, el problema, es que no quemamos la casa, no, la visitamos, y el eterno dice, químala, tú no puedes, regresar atrás, números, 13, 29, números, 20, números, 29, los amalecitas, habitaban en la tierra del sur, y los atitas, los hititas, y los jebuceos, y los amorreos, habitaban en las montañas, los cananeos, habitaban junto al mar, y en la costa de Jordania, muy bien, los, edomitas, es isaf, o es af, o es saú, mira, en la biblia, habla de como, que es saú, cuando tenía 40 años, viviendo en la tierra de Canaán, decidió casarse, y, tuvo dos mujeres, una, ella era, Bethsabé, que era una, 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 hitea, y la, la otra era, Judith, que era la hija de, otro hitita, entonces, se casa con dos, mujeres hititas, y, Isaac, y Rebeca, estaban muy enojadas, que él se casó con una hitita, después, de eso, él se va, bueno, y dice, bueno, que va a hacer, él se casa con, una hija de Ismael, el Mahala, pero después, dice, ok, bueno, me olvidaré de eso, y se va, y se casa con una, una hija de, jivita, con la hija de Hanna, o Siveon, la jivita, o, o Loviana, y tiene más hojas, más, más esposas, no era suficiente, y se casa con otra mujer, que se llamaba Vasamed, que era la hermana de Mahala, otra de las hijas de Ismael, ahora bien, veamos sus hijos, Vasamed tuvo a Raúl, y después, tenemos aquí, ella tuvo tres hijos, tuvo a Hanna, entonces, Isaac se casa, Esaú se casa con tres hititas, ahora, tienen nietos, y aquí están los nietos, de esos parientes, ahora, miren lo que lo dice, Génesis 33, 16, Esaú se regaló aquel día, para ir a seguir, ¿se acuerdan, que viene a la tierra prometida, Jacob, esa es la porción de la Torah, la siguiente semana, escuchamos un poquito, acerca de esta mañana, pero, Esaú dice, si yo me voy de aquí, él se empaga su maleta, y se va a seguir, miren eso, toda la familia, se mueve a seguir, ¿qué es lo que pasa? aquí tenemos seguir, seguir, es, es un, es un, es un gentil, es un jorita, tuvo siete hijos, de diferentes mujeres, en la Biblia dice que, que Tibna, es la hermana de Lotan, que tuvo unos cuantos hijos, pero, mira que es lo que pasó, Tibna, Tibna, se fue, a los, a los, a los Edomitas, y se fue, y se fue a seguir, y como ustedes saben, es la mitad de, mitad, Gettita, y mitad Edomita, y ellos, dicen que se van a juntar, y se juntan, con los nuevos vecinos, con Elifaz, y decide tener, una mujer, que es Tibna, y tuvieron un hijo, y adivinan, como se llama su hijo, Amalek, Amalek, ¿qué es lo que encontramos? Amalek, es, un cuarto de Edomita, un cuarto de Gettita, y un cuarto de Jodita, ¿qué es lo que encontramos? Cuando vemos el mapa, aquí tenemos, Israel, el Jordán, el Monte Seir, el Jordán, es, está muy hasta abajo, cerca de Israel, y ahí es donde, Ismael, es donde nació Ismael, donde nació Amalek, donde vemos la guerra, de la, de la Franja de Gaza, está todavía el espíritu ahí, pero Babilonia, va a ir a, y se van a sentar, en Irán, lo que viene siendo, eh, Susa, el palacio, donde estuvo, la reina Esther, donde estuvo, Amalek, vemos aquí, Génesis 36, 2, Timna, era una concubina, del hijo de, Elifaz, Esaú, ella dio a luz, Efiras, Amalek, Génesis 14, 5, 7, en el año 14, Chedor, Chedor, la Omer, y a los ríos, que estaban en su lado, superaron, a los refaín, y a Astoret, a, a Canarem, a los usim, a Ham, a Eminim, a Shavet, y a los herritas, y entre los de Deuteronomio, capítulo 2, verso 12, y los jorritas, en los tiempos anteriores, vivían en seguir, pero los hijos de Esaú, tomaron su lugar, enviaron destrucción sobre ellos, y los tomaron en la tierra, para sí mismos, mira, como es de que Esaú, trata de su familia, Elifaz, se muere con la misma, se, se casa con la misma familia, y los, se casa con la familia, y los destruye, y los mata, y los saca afuera, entonces, Esaú, sabe de donde viene, Amalek, la, toda la idea, de Amalek, matar, y destruir, y correr, o sacar a la gente, del lugar donde se encuentran, casi terminamos, aquí en la parte más importante, Isaías 61 y 2, la gloria del Eterno, ha recitado sobre ti, porque aquí la oscuridad, cubrirá la tierra, y la oscuridad, burda a la gente, pero el Eterno, se levantará sobre vosotros, y su gloria, será vista sobre vosotros, esto es mencionado, en ambas oscuridades, ahora bien, mira que es lo que dice, Isaías 60, 18, 19, la violencia, ya no se oyó, en tu tierra, el desperdicio, ni la destrucción, dentro de tus fronteras, pero, llamarás a tus muros, salvación, Yeshua, cual es la palabra, cual es la palabra, en hebreo para la salvación, Yeshua, exactamente, este es el regreso, del Mesías, y la batalla final, contra Amalek, que dice, y alabanza a tus puertas, el sol, ya no será tu luz, de día, ni brillo de tu luz, la luna, pero, el Eterno, será para ti, una luz eterna, y tu Dios, tu gloria, el reino, el reino milenial, viene pronto, cerca de ti, ahora bien, tenemos, sabemos, establecimos los hechos, que la primera, es tiempo de guerra, entendieron eso, comprendieron eso, los eclipses lunares, los eclipses solares, siempre, significan, juicios, sobre las naciones, no es algo nada más, por, hago nada más, coincidencia, es algo que trae, tiene que ver con los, con los, con los ciclos bíblicos, los ciclos de las fiestas bíblicas, mira que lo que dice, Lucas 21, 25, y habrá, señales, en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, la angustia de las naciones, por la perversidad, números, 10, 35, 36, habrá señales, dice Génesis 1, 14, así que, ¿cuántos eclipses, solares, han pasado, en Estados Unidos, desde que, desde que se convirtieron, en la nación, en 1776, en los, ¿cuántos eclipses fueron, una vez más, alguien puede, alguien puede adivinar, ocho, eclipses, solares, te digo, cuándo fueron, el primero fue, en el, en el, 1778, después, 1780, después, otro, después, fueron tres más, en los 1800, y después, otro, en los 1900, y tenemos siete, el octavo, fue, 38 años después, en el, el 21 de agosto, 2017, no me recuerdas de ese, ese fue, el eclipse grande, en América, en Estados Unidos, desde Oregon, hasta, ¿se recuerdan ese? Alguien especial, acerca de este eclipse, es el, primera vez, que un eclipse, solar, cruza, todo, Estados Unidos, antes de que la nación, fue fundada, en 1776, desde México, hasta Canadá, es el único, que solamente cruza, Estados Unidos, que nos está diciendo, entonces, de que hay un, juicio muy grande, viniendo, sobre Estados Unidos, un juicio, del eterno, viniendo a Estados Unidos, sobre Estados Unidos, tendría algo, acerca de esto, pero primero, vamos a ver, qué significa, aquí tenemos, 8 de abril, el 2024, va a ser el, número 9, el eclipse número 9, viene pronto, ese, Nissan 1, el principio, del calendario religioso, qué es lo que pasa, en 1700, en los eclipses, la, la guerra, la guerra, la guerra, americana revolucionaria, la guerra civil, América, Estados Unidos, qué pasó, en los, en los, en los, en los 70, en los 70, la guerra, la guerra de Vietnam, vemos un paralelo, ahí, el eclipse solar, el eterno, trae juicio, sobre la tierra, en abril, el 8 de abril, del 2024, puede ser una guerra, uno, va a cruzar, quizás la guerra, en agosto, el 23 de agosto, del 2024, 2044, perdón, mira que lo que dice, Lucas 21, 25, habrá señales en el sol, y la luna, y las estrellas, y en la tierra, la angustia, de las naciones, con perperidad, ahí, donde estamos, vamos a enseñarte esto, donde pasa, cuando pasa esto, en el calendario bíblico, siempre hay algo, bien importante aquí, en Rosh Hashanah, el comienzo, del calendario civil, en Isan 1, el comienzo, también, en Isan 1, el comienzo del calendario religioso, que tenemos, que Judá está en el este, y esto es cuando se convierte, la puesta del sol, Efraín está en el este, la puesta del, la puesta del sol, y Judá está en el este, y Efraín está en el oeste, son los hijos de Raquel, y los hijos de Leas, vamos a ir otra vez, tiene su nombre ahí, esta es la fiesta, de las trompetas, en Rosh Hashanah, está saliendo de Egipto, el mes de Nissan, y que es lo que tenemos aquí, Nissan 1, va a ser un eclipse total, solar, seguido, seguido por parcial, seguido por parcial, tenemos México, América, Canadá, Pacífico, Chile, Argentina, tenemos África, Europa, Rusia, alrededor de todo el mundo, van a estar experimentando, estas, estas, estos señales, veamos, el eclipse, lunar total, estos son los días, que pasarán, y donde van a, a ocurrir, que tenemos, América, Europa, África, tenemos el UL 15 de UL, es el mes del arrepentimiento, antes de Rosh Hashanah, tenemos también en Adal 14, en Purines, cuando Amelec, fue, Amelec, fue vencido, representa Irán, y en Gaza, aquí está Aman y Amelec, también tenemos el UL 15, el mes del arrepentimiento, en Europa, África, Asia, y Australia, también tenemos el marzo 3, Adal 14, tenemos que Amelec, es vencido, Irán, Gaza, es Asia, Australia, Pacífico, América, como lo mencioné yo anteriormente, el eclipse, el eclipse, lo que dice la página de NASA, que han pasado, los últimos 5,000 años, hay 12,000, eclipses lunares, sobre 5,000 años, ahora, cuando tú vas a las matemáticas, solamente ha habido, más o menos, 3,000, eclipses solares, de 5,000 años, y más o menos, 12,000, eclipses lunares, de 5,000 años, porque tienes, eclipses parciales, eclipses penumbrales, cuando tú miras, el total, tú solamente, vas a tener, un, eclipse lunar, total, o un eclipse, solar, total, cada año y medio, cada año y medio, tienes un eclipse, total lunar, y un eclipse solar, total, tienes un total, del 14, de marzo, y el 14, de adar, tenemos después, seis años después, tienes otro total, después, seis años después, y tienes, tienes tres, eclipses totales, durante un año, y solamente, solamente, el, el promedio es de uno, cada, uno es cada año y medio, adivina qué, que lo que es interesante, es que, que caen en los, en las fiestas sagradas, las primeras dos son, el este a oeste, ahora vamos a ir, del norte a sur, de sur a norte, de Neftali, de Gad, de Neftali, de Neftali, los hijos de Silfa, la sierva de Lea, el Veja, la sierva de Raquel, tenemos a Silfa, y después se va a Veja, que es lo que viene, con el eclipse, total, solar, viene del 2024, hasta octubre, marzo, septiembre, Raquel, o Lea, es los, los eclipses solares, y los, los eclipses lunares, son las siervas, de Vilja y Silfa, y vemos, tienes a Judá, pasándolo a Gad, de Efraim, y de Neftali, y de Judá, a Gad, a Efraim, y a Efraim, a Neftali, qué es lo que significa todo esto, si tú miras en las notas, y habla, lo tengo la semana pasada, no la tienes no más ahorita, también habla, cómo eran marcadas, por sus estandartes, por sus banderas, cuando iban a la guerra, creo que tenemos, Judá, pasa hasta Gad, porque estos son los hijos de Lea, y sus siervas, después pasa a Raquel, que es Efraim, y en Rosh Hashanah, que va todo, hasta Neftali, que es Eli, la sierva de Raquel, Belja, si ustedes se recuerdan, hay doce, hay doce tribus, y hay doce meses en el año, así que Judá, va primero, y después, Nisan, y, pues Nisan es primero, así que Judá, está asignado, al mes de Nisan, ellos van a la guerra, en el orden, de sus cursos, o de sus, como ellos, como marchaban, que lo que vemos aquí, como estaban agrupados, vemos aquí, el hijo de Lea, Judá, se va a la sierva de Lea, Adán, es el primero, de la derecha a la izquierda, Gad, después se va, al hijo de Raquel, Efraim, a la hijo de Belja, que es Neftali, mira esto, el primer eclipse, empieza el 8 de abril, en Nisan, el 2024, donde tomará, donde tuvo lugar, en las tres días de oscuridad, la fiesta de Pascua, en Pesach, que también tendremos, en la próxima Pascua, el siguiente eclipse, es en Gad, el mes de arrepentimiento, que es en Elul 15, en septiembre 18, 2024, en Tisre 1, el eclipse solar, y también pasa, el 14 de marzo, el 2025, a nadar 15 de Purín, después se va, a Judá, otro eclipse solar, el 29 de marzo, el 2025, en Nisan 1, y en Tisre 1, vemos también, el septiembre 21, 25, el eclipse, viene exactamente, de como ellos, estaban establecidos, para ir a la guerra, en Números 10, solamente el Eterno, puede condenar todo esto, ahora bien, esto es algo increíble, acerca de Números, capítulo 10, verso 35, y ocurrió, cuando está en punto, ya la guerra, ocurrió, cuando el Arca, se adelantó, si levántate de Eterno, y dispersa a tus enemigos, y que los que te odian, huyan delante de ti, y cuando descansó, dijo, vuelve, oh Señor, a los muchos miles de Israel, si miren aquí, es porque, en cada libro de la Torah, tenemos uno, cada rollo de la Torah, están estas dos últimos, que es lo que, que es lo que quiero decir con esto, la letra Nún, que significa, pescado, como hay, hay diferentes formas, para letras, el moderno hebreo, y el moderno hebreo, y el antiguo hebreo, como lo escribió Moisés, hebreo Nún, en hebreo significa, en el antiguo hebreo, significa, pescado, o pez, eso está en cada, rollo de la Torah, por siempre, la Nún, está al revés, que representa, un pescado muerto, y la Nún, representa, pescado que está, o pez, que está vivo, y tú miras uno acá, mira uno acá, mira uno acá, ¿cuál está muerto? el que está en el, el muerto, pero bien, tú no lo vas a, encontrar esto, en tu Biblia, en español, solamente lo ves, en hebreo, después lo que tienes, que conmigo, con el hebreo, para ver lo que está pasando, ahora, hay un verso después, aquí tenemos, dos peces muertos, los judíos dicen, que casi va a ser, el, el, el libro, número sexto, de la Torah, porque no saben, lo que significa, porque ha sido, muy apartado, y no saben por qué, ahora, yo te diré por qué, porque el pez, representa la cristiandad, es por eso, que escogieron el pescado, y, se levantó, mira, tenemos el pescado, ahí en la esquina, y él se levanta, esta es la, 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 la ascensión del Mesías, que se refiere, cuando él regresa, en la resurrección del Mesías, está hablando, de cuando, la guerra tenga lugar, es cuando la resurrección va a pasar, ahora, mira esto, como dije, hay diferentes formas, la original, la, la, la antigua Aleph, era como los cuernos, de un, de un toro, Moisés escribió la, la Aleph, la idea, porque, el buey, representa, la primera letra, del nombre eterno, a los himos, a los mayos, mira, la letra, que escribió David, la Aleph, es un eclipse, un eclipse, este, solar, que pasó, en el, en el agosto, el 21 de agosto, 2017, viene otro, el, el otro que pasó, en el 10 de octubre, el 14 de octubre, del 2023, del 2023, esto, esto, va a pasar, el siguiente, abril, el, el, el 8 de abril, del 2024, en Nissan, una, una semana después, que jamás ataca, a, a Gaza, o que jamás ataca a Israel, perdón dicho, aquí, donde intercede, esta línea, estas dos, marcas, hay dos intercesiones, toda la idea, del éxodo, y la redención, fue porque, la crueldad, de que ellos estaban haciendo, pero a Malek, a Malek, es muy especial, en su crueldad, y más aún, todavía que Egipto, mira como, intersecta, San Antonio, Texas, sabías tú, que San Antonio, es uno de los, de los, es uno de los, donde hay más, tráfico sexual, de niños, es, es muy, muy, terrible, que lo tienen por código, el código, es el, el código apostado, de San Antonio, Texas, es donde los, el abuso, o el tráfico sexual, de niños, más grande, en Estados Unidos, como en los días, de nueve, verdad, y lot, la razón, por que el tema, destruyó, es porque, el, el, el lugar, fue llenado, de violencia, lo que significa, jamás, y en hebreo, es violencia, se refiere, a violencia sexual, a secuestro, a asesinato, a robo, y jam, el hijo de, el hijo, jam, el hijo de, de Cam, es jamás, ahí está la intercesión, cuál es la otra, la otra, otra es de, va desde, en Chicago, en Illinois, que literalmente, se llama, el pequeño Egipto, tienen un, Goshenway, Cairo, Tiffs, Cornac, y todo al sur de, Illinois, se conoce como, el pequeño, pequeño Egipto, tienen, tienen todavía, esclavos, en Illinois, una especial, ascensión, de los trabajadores, de la sal, de la ecuidad, se recuerdan, de, Horus, el dios de Egipto, en la universidad de Illinois, se llama, tienen a, Horus, en la pirámide, en la universidad de los Falcons, del colegio de Illinois, de hecho, esto está en su website de ellos, en 1960, cuando se formaron, el colegio fue formado, incluyendo, la, FICS, fue incluido en el oficial, en el sello oficial del colegio, en honor del libro de Egipto, la herencia fue compartida, por, la gente del colegio distrito, y unos años después, cuando el logo fue creado, por el sureste, y fue incorporado, y fue incorporado, otro, Egipto, otro símbolo egipcio, y de la pirámide, ahí tenemos, creo que el Eterno tiene, realmente, tiene, tiene, un, tiene un target, tiene, tiene una meta, para Estados Unidos, así que tú tienes que darte cuenta, de las señales, y los tiempos que están pasando, y yo creo, que es el tiempo, está aquí, el tiempo viene, y que no, si no estamos listos, si no estamos viendo las señales, que el Eterno está dejando en los cielos, para, a los bíblicos, a calcular lo bíblico, no vamos a, no vamos a poder, aquí tenemos la iglesia, está durmiendo, dámelo unos cuantos minutos más, pero, no se quiere levantar, está, está viviendo, mira que lo que están viendo, están enterrados en la cabeza, porque no pasa nada, dice Lucas 21, 28, cuando veas todas estas cosas, levanta tu cabeza, porque la reacción ha llegado, están listos, están listos, vamos de pie, vamos a seguir la siguiente semana, vamos a continuar, avísale a tus amigos, y a tus vecinos, de que te estoy diciendo, esto no soy yo, es solamente soy yo, enseñando la escritura, de lo que, porque yo creo, que es lo que viene, amén, nuestro padre, nuestro rey, te damos gracias, otra vez, padre, no queremos estar durmiendo, no queremos estar durmiendo, como la iglesia, de Lucía, queremos, hacer la iglesia, que intercede, la iglesia, que la congregación, que se alista, como, así, así como, a Lot, no tenía, idea, de lo que iba a pasar, en su nombre, en Gomorra, pero Abraham, oró y pidió, y sabía lo que estaba pasando, sabemos que, tú no solamente quieres bendecir, nos quieres poner tu nombre, nosotros, nosotros, por eso, que tú le dijiste a Moisés, que le dijera Aarón, que le dijera estas palabras, que el Eterno te bendiga, y te guarde, que el Eterno, le va en su lugar sobre ti, y sema en su lugar sobre ti, que el Eterno, le va en su lugar sobre ti, y ponga en ti, paz, en el nombre, Eye, Asher, Eye, nos vemos la próxima semana, Shabbat Shalom.